Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, estamos con dos personajes bien interesantes que están recorriendo la feria y con los que vamos a hablar precisamente de maquillaje. ¿Me recuerda su nombre? Steven. ¿Estiven qué? Steven Giraldo. Steven, ¿qué tan importante es el maquillaje? Wow, demasiado importante porque nos va a ayudar a resaltar la belleza, sea de la mujer o del hombre, nos va a ayudar a resaltar siempre lo mejor de cada rostro. Los hombres están empezando a maquillarse con todas, ¿cierto? Sí, yo llevo ya cinco años y me encanta porque cada vez que salgo maquillado la gente le gusta y resalta mi maquillaje y la labor que hago. ¿Su nombre? Mi nombre es Andrés Vanegas. Bueno, Andrés, también hablemos un poco del maquillaje, ¿por qué es tan importante? Y hablemos de su maquillaje en particular, que tiene un maquillaje muy llamativo. Bueno, para mí el maquillaje es muy importante, por ejemplo, yo estaba estudiando comunicación social, y me salí en octavo semestre. Y dije, el maquillaje es como mi sueño, entonces vamos a seguirlo. Y yo me siento muy feliz porque el maquillaje me ha abierto demasiadas puertas. Entonces, para mí el maquillaje es mi sustento, mi vida y lo que me da felicidad. Entonces, es algo muy importante. Y bueno, el maquillaje hoy me gusta mucho los delineados gráficos, el negro, y como lo gótico, medio oscuro. Entonces, por eso me dio mi inspiración. ¿Qué piensa, por ejemplo, de las reacciones de las personas frente a su estilo para maquillarse y que se maquilla y sale? No, pues es súper chévere porque cada vez que pasamos nos dicen como, oye, ven, me encanta tu maquillaje. Entonces, eso me alegra mucho porque les gusta mi trabajo. Entonces, no, me encanta eso. ¿Cuánto se demoran? ¿Cuál es la rutina de maquillaje? Pues, la verdad, hoy fue súper carrereado, nos maquillamos como en hora y media. Pero si tenemos tiempo para grabar contenido o algo, puede llevar hasta cinco horas, dependiendo de la complejidad del maquillaje. Sí, eso me demoró yo también, por ahí cuatro horas más o menos. Bueno, unos trucos básicos para el tema de maquillaje, para que le digamos a las personas dónde están los secretos. Wow, no, la preparación de la piel es muy, muy, muy importante. Y no, pues unas buenas cejas, sellar muy, muy bien la piel y bueno, eso es... Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a mis clientas sobre su rutina de maquillaje. Y cuando no me mientan el bloqueador solar, les digo como que falla. Porque el bloqueador solar es muy importante para la piel y para todo eso. Entonces, yo digo que el mayor tip de todos es, usen bloqueador solar. Bueno, ¿el mayor tip de todos? No, sí, la preparación de la piel, mi mayor tip. Mi mayor tip, preparación de la piel. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Muchas gracias.